Ella es la que me eleva y hace que nunca aterrice No aterrice, nunca, no Desde que la profe una vez por siempre la quise La quise, oh Y todo el mundo dice, dice que estamos muy felices Dice que la vaina está buena y la noche está serena Y todo el mundo dice, dice que estamos muy felices Dice que la vaina está buena y la noche está serena Mirándote a esos ojitos tan verdes, dime quién demonios no se pierde Mi calma eres mi medicina, ya no necesito ni aspirina Porque para hacer el party no necesito el mi body, necesito tu body Me fui con un flop, mami tú estás dura, dura como un hit de tu cintura Cualquiera se cura, cura, antibiótico pura Oh na na na, los envidiosos no quieren vernos felices Na na na, bendiciones para esos infelices Y todo el mundo dice, dice que estamos muy felices Dice que la vaina está buena y la noche está serena Y todo el mundo dice, dice que estamos muy felices Dice que la vaina está buena y la noche está serena A un nivel superior, tú me llevas No hay que me bajes de aquí, bebé Contigo me siento bien Es aparecerme contigo, mi cielo Porque para hacer el party no necesito el mi body, necesito tu body Me fui con un flop, mami tú estás dura, dura como un hit de tu cintura Cualquiera se cura, cura, antibiótico pura Oh na na na, los envidiosos no quieren vernos felices Na na na, bendiciones para esos infelices Y todo el mundo dice, dice que estamos muy felices Dice que la vaina está buena y la noche está serena Y todo el mundo dice, dice que estamos muy felices Dice que la vaina está buena y la noche está serena Y ya está todo el mundo diciendo que eso que suena Échale canela pa' que veas cómo vuela, cómo vuela Dime lo magnífico, nos fuimos chumbosas Con esto, te vas a sentir el eco Oh no, tengo muchas swag afínua, tú estás louis Oh oh ¿Por qué? No te vas a sentir el eco Oh 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 oh